Con una inversión de 5 millones de pesos para beneficiar a cientos de empalmences, el gobernador Guillermo Padrés inauguró la obra de modernización con concreto hidráulico de la calle Niños Héroes, entre 5 de mayo y calle de las Américas, en la colonia moderna. Ante más de 250 vecinos de ese sector, el mandatario reiteró que en el Nuevo Sonora invertir en beneficio de la gente es fundamental y eso queda de manifiesto con acciones como la anterior, en donde se utilizó concreto hidráulico para reparar la calle. Que ya estamos entregando aquí la calle Niños Héroes, entre 5 de mayo y calle de las Américas y que por supuesto vamos a cumplir y en corto plazo el compromiso de seguir pavimentando, cumplir el compromiso del año pasado, terminarlo de cumplir y vamos a ir por una meta más ambiciosa, porque ustedes se lo merecen y lo único que nosotros queremos hacer es precisamente darle bienestar, desarrollo y crecimiento a los municipios. Sabemos que el Nuevo Sonora está marcando historia y está haciendo mucha más obra y está estableciendo programas como nunca, pero no nos quedamos ahí ni estamos conformes. Todavía hay muchos rezagos y yo lo veo cuando me acerco con ustedes y me plantean sus problemas. Créanmelo, que me lo llevo como un compromiso de darle seguimiento.